muy buenas compañeros compañeras bienvenidos a otra jornadita más hoy estamos en el mojón vamos a probar esta playica es la primera vez que vengo aquí sí que estuve el año pasado en las piedras de romana y tocamos algo de pescado pero hoy me he venido a arena a ver qué tal se da por aquí a ver si empieza a entrar algo buscando el gusaneo o lo que haya podido haber por aquí de comida así quieren entrar ahora mismo tenemos una manchica de álgar aquí justo aquí en la orilla vamos a intentarlo así que nada voy a montar y os voy enseñando cositas bueno amigos pues hoy el aparejo que llevamos aquí llevamos hilo del trenzado de un 014 con su cola de rata sistema de perla el plomito de mi amigo de 125 Tatorray una gameta de metro y poco metro y medio con aquí llevamos una rosca con un anzuelo del número 4 y la otra caña llevamos el el carrete con el número 20 y lo del 20 con la de rata sistema de perla plomo de Tatorray la meta del número 28 y anzuelo del 4 con un trozo de palangre por ahí lo veis gente mirar aquí ya escupió el agua la la marea la larga tenemos una manchica ahí enfrente justo después está limpio nada y aquí nos encontramos en el mojón bueno ahí tenemos más compañeros que vienen en otro grupo y aquí viene David Elicer y otro compañero más vamos a ver si lanzamos vamos a ver si 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 Bueno amigos, pues ya lleva la rosca un buen rato, en el agua voy a comprobarla, a ver si hay morrallas, si se la han comido, o qué tal, ya sabéis que hay que ir mirando los mar a menudo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nada, voy a carnar, meter otro cebo, un poco más duro y lanzaré. A ver si se quiere dar algo. Gracias. 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 Paro. Gracias. 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 Amigos. 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 Qué noche más mala. Ni una sola picada. Ya está amaneciendo. Y aquí seguimos. No hemos tenido actividad ninguna. Ninguna del todo. El compañero Liger pudo sacar un árbol. No. No es así. Voy a comprobar las cañas. Por decir. Voy a comprobarlas. A cambiar cemur. O a probar otra cosa. Porque. Nada de nada. Ni rosca. Ni americana. Nada. Tita baby. Ahora mismo llevo tita baby en una y en la otra llevo un cangrejo. pero nada de nada a ver si ahora vamos a estar hasta las 9 a ver si ahora quiere entrar algo pero veo crudo vamos a intentarlo bueno amigos pues ha llegado la hora vamos a recoger otro golazo golazo bueno bueno la verdad es que el compañero sacó un sargo después hubo una picada muy buena y no se clavó partió todo pero nada más la racha continúa los bolos nos persiguen así que nada gente la próxima será y espero que mejor ahora de momento ya voy a recoger las cañas no creo que lleve nada si llevara algo pues lo mostraría pero va a estar muy complicada la cosa así que nada gente espero que en la próxima tengamos más suerte y y nada y disfrutemos un poco más vamos a ver voy a recoger y hasta el próximo videito vamos a ver vamos a ver vamos a ver